Sin duda es que la primera edición de la Liga Mexicana de Softball Femenil ha sido un éxito y aunque los charros de Jalisco se quedaron con el campeonato, el resto de los equipos quedaron contentos tanto así que hay equipos fuera de esta Liga Mexicana de Béisbol que son los que presiden y los que están trabajando a favor de esta Liga, que están levantando la mano y llama la atención porque el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y presidente también de la Liga Mexicana de Softball Femenil pues destacó y habló de que hubo acercamientos por algunos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico dos de Sonora y dos de Sinaloa Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Los Yaquis de Ciudad Obregón y también el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, el actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y esto lo vuelve más interesante porque todo parece indicar que esta Liga Mexicana de Softball va a ser una oportunidad de unir fuerzas entre el Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol algo que ya ha sucedido obviamente por ejemplo con Sultanes de Monterrey que juega en la Liga Mexicana de Béisbol y también juega en la Liga Mexicana del Pacífico y podemos estar hablando de otro tipo de cosas pero esto es a favor de las mujeres en Sinaloa, específicamente en Culiacán existen muchísimas ligas a la par jugando softball femenil con gran nivel tanto así que es uno de los estados que más dio jugadoras a esta Liga Mexicana de Softball Femenil entonces habla de que tomateros, de que el mismo equipo como Venados de Mazatlán y otros equipos que se puedan reforzar con equipos locales con equipos que estén trabajando desde aquí de Culiacán esto solamente duró un par de meses y fue suficiente veremos si para el próximo mes de febrero es cuando reinicia la segunda temporada y cuántos equipos todo parece indicar a lo que dice Horacio de la Vega es que haya más equipos no solamente de la Liga Mexicana del Pacífico sino que también haya más equipos de la Liga Mexicana de Béisbol se espera que se sumen cuatro equipos veremos si se llegan las negociaciones si se dan las pláticas a favor de que un equipo de Sinaloa un equipo de Sonora y otros más puedan estar en la próxima Liga Mexicana de Softball bien por el deporte femenil me parece que es una de las mejores proyecciones fuera del fútbol donde la mujer destaca por encima incluso de los hombres suscríbete al canal y hasta luego hasta luego nos vemos